Y si quieren... Ya no es leche, ya es solo plástico. Yo lo doy acceso gratis. ¡Hágale, hágale! ¡Trástenme al celular! Tiene, pues, un punto de quiebre y unos como... ¡Ay, pucha, me voy a enloquecer! ¡Ay, mi hija! Yo creí que me daría un infarto y llamo yo a mi hermana, yo, ¡Nana, ayúdeme, que venga alguien! Pero me los pagan especies. No, pero es que no quiere salir, tengo mucha risa. ¿Y cómo es que hace esta...? ¡Oye, macita y terceros! ¡Una vez más, bienvenidos a este show! ¡Entredistato! ¡Estamos felices que nos acompañen! Y, una vez más, tenemos una invitada que no necesita presentación. Es hermosa, es emprendedora, es influencer. Señoras y señores, con ustedes y conmigo, ¡Cintia Cosio! ¡Qué linda! ¿Cómo estás? ¡Mua, mua y mua! Y si quieren... ¡Siéntate! ¡Es en privado! ¡Bienvenida, siéntate, Cintia! ¡A ver, yo miro esta hermosura! ¡Ah, mamí! ¡Ay, me dio como calor esos besitos! ¡Sí, a mí también! ¡No, yo me quito esta vaina también! ¡Qué calor! ¡Ay! ¡Te ves más sexy así, me encanta! ¡Gracias, mi amor! ¡Tú también te ves muy linda así! ¡Y eso que no me ha visto otra forma! ¡Bienvenidísima! Bueno, para arrancar, primero que todo, ¡bienvenida! ¡Muchas gracias! Y quiero decirte que aquí siempre tenemos unos elementos absurdos que vamos a utilizar durante todo el transcurso de la entrevista. ¿Qué elementos? ¡Bienvenida a Entrevistato! Y yo sé que te va a traer recuerdos. Mira esto. Mira esta cajita. Tómala. A ver. Es una cajita... Para coser. De costura. Sí. ¿Te trae algún recuerdo? Sí, cuando yo manejaba... ¡Ah! ¿No cosías? Sí, yo cosía. Por eso eres cinta cosio, cosio. ¡Ay, no! ¡Ay, ese chiste tan malo! ¡Ay, te lo sé! Pero cinta coso, bueno. Se lo acepto por ahí como... Gracias, mi amor. Gracias. Hay como... Vamos a hacer lo siguiente. En el transcurso de toda la entrevista, te voy a pedir el sabor que cuadres mi pantalón. ¡Ah, bueno! Entonces, hay que negrar la aguja, hay que cuadrar... Bueno, si tienes que negrar la aguja, lo que tengas que hacer. Ok. Lo que quieras hacer. ¿Listo? Trataré porque tengo estos uñas, pero lo hago, yo lo hago. No importa. No importa. Cuéntanos, ¿qué recuerdo te trae el coser, la costura? Eso, pues cuando yo trabajaba de pequeña, yo a los ocho años aprendí a manejar maquinada plana, fileteadora... Sí. Plana, fileteadora, recubridora, también lo que le llamábamos en los talleres en Medellín, patinar. O sea, temas de terminación, pulíamos, poníamos las etiquetas, empacábamos para que ya el producto quedara listo para bodega o almacenes. Pero tan chiquitica, ¿qué te pusiste a trabajar en eso tan chiquitica? Ay, porque en la casa había muchas necesidades y yo como... O sea... Y tú hacías tus necesidades ahí. No, es que... Pues fue una niñez diferente, difícil. Entonces yo, Albert, como que en la casa había tantas necesidades, mi mamá trabajaba mucho. Yo tenía ocho años, pero yo me sentía como un estorbo. Entonces yo estudiaba y trabajaba ahí. A los ocho años le dije a... Fue a los siete, de hecho, iba a cumplir ocho. A una cuñada de mi mamá que tenía un taller de confecciones, que si por favor me enseñaba a trabajar, que yo tenía que comprar comida en la casa y luz, la luz en la casa era recargable. Y ya, desde eso, empecé a trabajar y nunca paré. Pues mi amor, ya que le gusta trabajar tanto, yo le tengo este pantaloncito que... A ver... A ver... Y... Ahí están estas. Mírenlas. Y está la... Ah, también hay que pegar estas. Pues miré a ver. Ah, no, estas es solamente acá, sí. Oye, qué pila. Muy bien. Y acá la cosemos y ya. A ver, pero entonces vamos a sacar... Vamos a ir sacando todo... ¿Se puede con los guantes? ¿No nos comenzamos o qué? ¿Se puede con los guantes? No, no. Yo me los quito. ¡Mmm! 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 ¡Ay! ¡Mmm! 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 Y esto me lo hice cuando él tenía un añito que... Ah, no, dos años que lo dejé de amamantar y retomé con mis tatuajes. O sea, dejaste de... Pero... Pero todavía tienes con qué o... No, 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 no. O sea, ¿qué hago de tu hijo que ya tiene ocho? Ya no es leche, ya solo plástico. O sea, ya es leche en botella. Eso, eso. Tantos tatuajes que te gustan. No, no son muchos, sino que es que son muy grandes. Ah, como tus cirugías. No, no. De cirugías es así, no. O sea... ¿Cuántas cirugías tienes? Vea. Yo tengo los senos. Ajá. Senos se nota, sí. Se nota, sí. Ahí están. Yo tengo dos rinoplastias. Ah. ¿Y yo? ¿Y ella? Sí. No como una trinomía que se hizo la lipoginoplastia. Ese también... No. No, no. El chuchito sigue... ¡Dios mío! ¡No van a ser! ¡No van a ser! Eso todavía no... El triángulo de las Bermudas todavía no necesita nada. ¡Qué bien! No, es que la trinomía tiene 64 años también. Es que... Ah, bueno. No, eso todavía... Oye. Tiene colágeno. Háblenos de tu hermano. Ustedes eran castosos desde chiquitos, ¿no? Ay, sí. Pobrecita de mi mamá. Bueno, aquí hemos sido castrosos pero trabajadores. Venga. ¿Quién es tu hermano? Es que aquí como no hay internet, aquí no tenemos wifi, no tenemos nada. Cuéntanos de ti y de tu hermano. Bueno, mi hermano. Él se llama Jefferson Cosio. Que, de hecho, por ahí hace poquito se hizo una cirugía para crecer más. Creció como 8 o 9 centímetros. ¿En serio? Sí. Yo antes me voy a quitar. No, no, pero los pies. Él dice que en la mitad está bien, la verdad. No tengo idea. No me importa. ¿Y se hizo pochecas también una vez? Una vez se hizo pochecas. Hace como 3 años. ¡Ah! ¿Sí ves? Tranquila, tranquila. Se me pone nerviosa, amor. Tranquila, amor. Amor, usted me tiene muy nerviosa. Este... Crea también contenido. Mi amor, ¿y eran más grandes las de él o las tuyas? No, las mías. ¿Y tú qué piensas de esa cirugía de él? Ay, venga, yo les voy a decir la verdad. Eso, ángale. A eso viniendo, mami. Es que yo me... O sea, yo me creo en un entorno como de... Que me importa un bledo lo que hagan los demás desde que a mí no me afecte, que a mí me da como igual. Sí. Cada loco con su tema, a mí no. Si no me afecta lo que el otro haga a mí, ¿qué me importa? Eso, qué juicio. Bueno, sí, yo sí como muy... Muy en mi sopa. Sí. Entonces, eso sí como que no... No, que sopa tan rica. A mí que me vende ese sudado. Ay, sudadito. Pollito tiernito. Sí, entonces, pues no, él cuando decidió hacérsela, se las hizo él y el papá de mi hijo. Se las hicieron al tiempo. Yo como que, pues bueno, es algo muy bizarro, pero... Pues no le hacen daño a nadie, ágale. No pasa nada. Ah, te lo dices. O sea, es que no encuentro la puntita. No, mami, yo se la muestro. Eh, eh. A ver qué. Bueno, aquí estamos en casa, chisnes. Sí, cuente, cuente. No, cuéntame tú, chisnes. ¿Quién gana, mami, ustedes dos? ¿A quién entrenos? Ay, yo no sé. Porque... Ay, bueno. Usted me encanta, ¿cierto? Gracias, amor. Pero, mi amor, yo no hablo de plata. ¿Ah, no? No, eso no. No, no. No tenemos. No, pero no, nunca suelo hablar de... Ok. ...de dinero porque, eh, eh, sí, pues, es algo muy... No sé cómo lo tomen ustedes, pero... Yo siento que nada daña más los corazones que el dinero, entonces... Eso es verdad. Uno está mostrando qué tiene, qué no tiene, cuánto gana, cuánto no gana. Yo creo que es mejor mantener en ese sentido el corazón. Yo le muestro más fácil al cuerpo que lo que gano. Chóquela, chóquela. Voy por esa. Entonces... No, 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 no. ¡Ah! Perdón. Bueno, entonces, bueno. Ay, va por otro color. ¿Qué es lo más estrambótico, lo más caro que te has comprado? No, pues, la casa. La casa. Una casilla. Sí. ¿Ese es lo más raro? No, raro. A ver, ¿qué me he comprado raro? Bueno, una vez en Dubai, me compré una alfombrita de oro, pero chiquita. O sea, con esta más o menos, chiquita. No, por ahí, desde donde está su silla hasta allá. Ah, pues, pucha. En oro. Sí, pues, los hilos eran de oro y eso. Sí. A ver, ¿qué más? No, yo no sé, de pronto las cosas en mi casa. ¿Y dónde la tiene? No. La alfondra, la alfondra. Me la me da el perro. Ah, se la me... Joder, ¿en serio? ¿Se la me da el perro? El perro, sí, Inu. Un perro que me trajo Jeff de Japón. Ah, que... ¡Ay, lo logré! ¡Bien! ¡Estamos bien! Vamos bien, vamos bien. Tú no hablas de dinero ni te gusta estoner la familia y eso está muy bien. ¿De qué te gusta hablar para que charlemos aquí? No, hablemos... Vea que todo fluya, mi amor. Ya... Sí, de pronto digo como... No, mira, es que de esto usualmente no hablo, pero... Hágale, no tranquilo. Pregúnteme. Pregúnteme en mente. Eso. ¡Ay, qué rico! Vean eso como es que... ¡Ay, Dios mío! Un tremer plano a ese hilo... Hablando de negrada, ¿está soltera? Mi amor... Sí. En el momento ando solterita. ¡Qué bien! ¿Del corazón, Diego? Eh... Sí, creo. Yo no sé... Pero, ¿feliz? No, yo siempre soy feliz. Vea, una no debe necesitar de una persona para ser feliz. ¿No te gustaría tronto un esclavo sexual como yo? Así teludito, bien En el momento siento que no estoy preparada para otra persona Pero para usted, sí No, es que yo no soy otra persona Eso te iba a decir, mi amor Yo no soy otra persona, yo soy un mico Y bien responsable, además A ver, si está bien dotado el mico Ay, mami Ahorita compartimos números Hágale, hágale, hágale Debería regalarme el link Bueno, no, señor Bueno, yo lo doy acceso gratis Hágale, hágale Traste en el celular No, ahorita, ahorita Venga, venga, venga Tras lambalinas ¿Y tuza, tuza o no hubo tuza? No sé De la última ¿Hubo tuza o no tuza? No, pues obviamente es una etapa difícil Pero yo pienso que se debe llevar como con madurez Obviamente uno llega a su punto en donde Tiene pues su punto de quiebre Y uno es como Pucha, me voy a enloquecer Sí Pero también hay que ser conscientes como de que la vida sigue Entonces uno piensa como Bueno, si seguí con mi vida normal Después de todo esto que me ha pasado Después de la muerte de mi papá Un hijo que yo perdí Y todo lo que superé de mi niñez ¿Por qué me voy a echar a morir por esto? Sí, es muy duro Pero también hay que pensar como en todo lo que uno ha superado Para no dejarse echar morir por otras cosas Y me encantan las mujeres guerreras echadas para adelante Y que tenemos un hijo que es la... O sea, yo digo que el motivo... La razón de vivir de Joan y yo es Tiago Y desde que Tiago esté feliz Eso como que nos va a dar paz Entonces, no, el niño hasta el momento ha estado bien y... Y sí Qué bacano Ay, casi llora No importa Venga, tónese un tíntico Tónemos un tíntico Y seamos amigos Ágale, ágale, ágale Chin, chin Pero ustedes... Se ve como un clavo bueno para sacar el otro ¡Adena María! ¿Qué sí qué? Yo soy... De Jordi... No, 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 no le digo Venga, ya que estamos... ¿Qué tinto es este, perdón? Es un tinto rico cerrero, se llama ¿Puertacito? Sí Háblenos de plataformas Sí, las que quieras A ver OnlyFans, ¿cómo nos ha ido con eso? No, súper bien, gracias a Dios ¿Por qué ríos? No, porque es muy charro hablar de esa plataforma Y meter a Dios en medio ¡Ah, ah, ah! No, Only... Bendecida y afortunada No, 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 no Yo no paso del Only Cuando creé la plataforma Algo que en su momento hablé con Joan Yo no la hice Yo no empecé a hacer Only Sin haberlo consultado antes con mi familia Que pues sin consultarlo con Joan Mi hermano y mi mamá Sí Y Joan fue pues... Me parece que muy maduro Porque él dijo como... Dale, hazlo Desde que no te involucres con otras personas Sí Y ya entonces yo misma pues he sido la que he hecho mi contenido Con mi trípode A veces él me grababa mis juguetitos ¿Y tu mamá qué dijo? Dije que es santísimo de estas muchachas No, yo soy la mamá de mi mamá ¿Ah, sí? ¿Qué dijo? Hágale, míjate Mi mamá es como vulgarcita para hablar La papá sería como yo ¡Ay, mija! Es que ella habla así mi mamá Mi mamá es un parche, es un parcero ¡Ay, mía! Yo con la c*** de cuerpo Doña Luz Dari nos está viendo Sí, nos queda Saludito Besito, doña Luz Dari Mi mamá es un parche Hágale, mía, que donde yo tuviera lo que usted tiene Ya le había pelado ese rato Sí, sí, sí Y ya, pero pues yo no fui de una así como que ¡Hola! No, yo fui escalando, escalando Cuando menos pensé Ya ahí sí la plataforma se había hecho famosa en Colombia Porque yo fui la segunda persona en Colombia en tenerla La primera mujer Ajá Y ya se había hecho pues súper famosa la plataforma Y ahí pues empezó el apogeo de nosotros dos con el tema de redes Y entonces ya la gente me empezó a conocer a mí Y fue por la de las bromas, la gritona, la que tiene Only Entonces yo era como que ¡Ay, yo soy la multipacética! O sea, más famosa que Jesserson No, no, no sé, no sé Nunca hemos medido egos A Tiaguito, a Tiaguito en el colegio ¿Alguna de él lo han molestado por tu contenido? Nada, mira que a Tiago me tocó sacarlo de colegio Porque muy por el contrario Lo que te digo es como la bendición de ser conocida por muchas cosas No solamente por eso Entre los niños somos muy conocidos como por el tema de las bromas, las ayudas ¿El bullying? Y al nunca Ah, las bromas de ustedes dos Las bromas, exacto Y mira que no, o sea, antes de colegio me tocó sacarlo Porque los niños lo veían y fomentaba el desorden ¡Ay, Tiago, Tiago, foto, Tiago! ¿Cuándo vamos a hacer una broma? ¿Te hago esto? Los niños se salían de los salones Entonces ha tenido Tiago en los colegios que ha estado Una acogida tan bonita que me toca sacarlo Porque fomenta el desorden Y entonces él es como ¡Ay, mamá! ¿Por qué todos los niños me quieren tanto? Están muy... Porque él no tiene ni idea O sea, él no tiene ni idea ¡Ay, todos los niños están muy contentos porque voy a entrar a segundo! Y nosotros sí, mi amor, están contentos por eso Y ya, pero no, nunca se le ha hablado externamente pues del tema Obviamente él sí sabe que es Only Y yo he hablado mucho con eso También le dije pues que yo tenía dicha plataforma Este... No, yo con la mamá sí No, y también No, pues sí Hemos sido como muy maduros en eso Y decirle como Mira, tu mamá tiene esta plataforma Tú sabes que esta plataforma es para más 18 Se suben cosas indebidas Pero te pregunto Lo que... De pronto yo subo o no subo en una plataforma Que más adelante, en unos años te vas a dar cuenta Sí Eso va a borrar lo que yo he sido contigo como madre O lo que tú has visto que yo he sido como persona Y él se queda callado pensando Y me dice como... Entonces yo le inculco a eso Como mira, mi amor, el hecho de que yo haga esto Eso no me quita que soy educada De hecho, creo que ahora lo pudieron ver El hecho de que me gusta ayudar a los demás No es como... No es como el que peca y reza en patas Sino que yo pienso que el hecho de que una persona Exhiba su cuerpo Eso no le quita lo que es como persona Porque hay personas que no exhiben su cuerpo Pero son pésimas personas Y ser transparente con tu familia, con tu hijo Y es como lo que yo le inculco mucho a él Como... Algo que no tiene por qué afectarte a ti Como que es el hecho de que otra persona muestre su cuerpo No le va a borrar el trabajo que ha hecho como persona Como humano Que a la hora de la verdad Lo que importa es lo que uno tiene en el corazón Yo me imagino que tú tienes grupo de WhatsApp Grupo de la familia de WhatsApp Y la tía que manda las cadenas ¿Aquí va mi amor? ¿Aquí le mando esto? No, no ¿No hay grupo de familia en WhatsApp? No, tenemos un grupo de WhatsApp Pero solo hablamos cosas bizarras ¿Y la familia? Sí, mi familia es muy rara No sentían caídas de oración Sino videos de... No, videos de chingados O sea... No, mi familia es muy rara Oye, una pregunta ¿Tu cuñada está en el grupo? Caro Sí Sí, ella está en el grupo Sí Sí ¿Por qué? ¿Y qué manda Carito o qué? ¿Qué? 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 Hágale ¿Usted no cuenta como persona todavía? No Yo soy un mico ¿Tu cuñada te cae bien? No, yo esa peladita la quiero mucho Sí Es muy, muy buena persona Es lo que te digo Es muy educada Es muy buena persona Uno nunca la ve como haciéndole el feo a la gente Porque es que hemos dado lastimosamente con personas Que solamente tratan bien a los demás Cuando estamos nosotros No estamos nosotros Es una porquería Y una vez le pone como las cascaritas a las personas De ese modo Y no Mira que ellas estemos o no estemos nosotros Que bacano Nos dicen como no mira Es muy educadas Y o sea Y pues a nosotros nos Nos compra más Una persona Que sea buena persona Que trate a los demás bien Sin importar quién Que sea educada A que A una persona que tenga algo Que entonces ella ha sido una pelada muy educada La verdad Se ganó mi corazón Me han contado que Que te gusta mucho Obviamente les gustan las dronas Porque ustedes con sus hermanos se hacen dronas Pero también te gusta hacerle dronas a las mujeres de la familia Sí y no Es que yo ¿Cómo es? A ver Yo soy muy bromista Pero de boca Yo soy muy charlatana Mi hermano sí es más de acción Cuando quiera droníamos aquí Ah no No con lo único que caiga Lo que se mueva Doliendo las dronas Y con tu hermano ¿Cuál ha sido la droma más tesada Que él te ha hecho a ti? Me la hizo hace poquito ¿Cuál? Para mí esa ha sido la peor Fue cuando me pidió el favor Que le lavara esos tutores Y pues yo estaba súper nerviosa O sea Sonaba que ver O sea Yo estudié auxiliar de enfermería Pero primero fue hace como seis años Segundo A lo hice seis semestres de finanzas En la San Marina Ya no terminé Ok Pero me gusta mucho Me gusta mucho ese tema De hecho en la casa La sangre Que ruede sangre No No el de que Medicina básica Y esa Si voy al médico Es porque realmente Hay algo mal Y pues obviamente Esa cirugía Uno que vas a ver Nada Que lo alarga y ya Y Que lo alarga ¿Qué? Esa cirugía es solo para las tiernas ¿Cierto? No mira que también hay una para eso Pero solo sube dos centímetros Ah no Yo La falotlástica Yo estoy tratando Es de cortarme un poquito Ah no pues Si algo ya sabe Para qué don Yo te la dono mi amor Cuando quieras No No le digo Vea ¿Qué? Eso que hay con Vea Hágale ¿Qué está haciendo? Usted mío que cosiera Ay no No yo no le dije que cosiera Que no lo arreglara Pues por eso estoy cosiendo Que no lo cuadrara Por eso Ven Y ladronas de ustedes son Ah bueno sí Entonces yo le estaba lavando Le estaba lavando esos tutores Y él me dijo que mucho cuidado Que si hacía algo mal De pronto se podía sangrar Que no sé qué Ay Cuando De la nada Empezó a salir de sangre De la planta de los pies Pero pues O sea Usted me dirá Cómo no se dio cuenta Ahora uno sí piensa Pero En su momento Yo con ese susto Yo No Ay vea Me tallé Si ve Yo Ay Madre Me tiré en la cirugía Este man se va a quedar inválido ¿Qué hago? Y no Yo creí que me daré un infarto Y llamo yo a mi hermana Yo No, no Ayúdeme Que venga alguien Resulta que Todos los trabajadores Que habían pues en la casa Sabían La broma que iba a hacer Y yo era llamando Yo Pero ¿Por qué no viene? John Llego Esto Pero venga pues alguien Y nadie llegaba Y yo Ayúdeme con Jeff Y yo era No, o sea Yo creí Y mi hermana Tampoco sabía qué hacer Y yo Me tiré en la cirugía de Jeff Casi me da un infarto O sea que las dronas No son tan poco Tan planeadas O sea Son planeadas por la persona Pero no las sabes tú Exactamente Las bromas son planeadas Por la persona Pero uno no sabe ¿Y cuál ha sido La drona más te sabe Que tú le has hecho a Jefferson? Ay No Yo Yo creo que ninguna No Yo soy tranquila Ay Tan divina Es que mis bromitas Son como Sí, tan lindas Guiño, guiño A mi hermano ¿Cuántos celulares Te ha destrozado Jefferson? Ja Por ahí 10 Ya porque le paró Pero por ahí 10 Me ha destrozado Ay no Estos días Estábamos jugando En un centro comercial Sí Y sin culpa Me tiró un celular Y lo dañó De hecho No lo he cambiado Es el que tengo ¿Qué es lo que más te ha dolido Que te haya dañado Jefferson? No me lo dañó Pero lo que más Hijo de madre Me dolió Que yo lo quería asesinar Ese día Ese día yo sí No te cojo Porque estás inválido Yo estaba estrenando casa Sí Todo nuevo O sea hasta Hasta la trapeadora nueva Y me metió a mi habitación Como 200, 300 gallinas Y esa habitación Llena de mierda Por todos lados De gallina O sea las cortinas El mueble Los escritorios El colchón Todo Todo, todo Yo ese día quería matarlo O sea de verdad Yo estaba Esa sí fue como la que Esa sí me dolió Te gustan las mujeres Enojonas Eh Sí Venga mamá Suelte un momentico De pantalón Suelte un momentico Echen manos un tintico Ay Suelte un momentico Para que no trabaje Todo el tiempo Para que me da pena Ay me tiene Yo me entretengo Saludos mi amor Está muy bien Por tu cuero Por el tuyo Ay No, no está largo Está suave Te voy a invitar A que me agarres Los cocos Eh, eh, eh Introducción No te ere, te ere, te ere Te ere Sosiegate Ah, eso ¿Cuántos? Son, son los cinco Entonces coge Gracias Introducción Ok Listo Te voy a poner A traer los guantes Ya que no quiere Que cosa más No, pues Es que no era Coser tampoco Ah, yo me entretengo No, eso está muy bien Te vas a poner los guantes Sí, mi amor ¿Por qué te gustan Tanto los guantes, mi amor? Me hacen ver sexy para ti No te parece Es que suenece se ve sexy Con guantes o sin guantes Sí, te parece Sí, te ves muy hermosa Lo que vamos a hacer Ah, hermosa No, yo no quiero ser hermosa Quiero ser sexy Así sí Rico Sí, guache me gusta O sea, mi moza sexy A mí me gusta guache Eso Lo que vamos a hacer a continuación Es que vas a coger Esos coquitos Y cada coco Por dentro Ah, coquitos Yo cuquitos Los cocos No los cucos Yo era aquí pensando Cómo me quito los cucos Sin que se ve Claro, tranquila Ahorita cuando terminemos el programa Vamos a atazar a otra sección No, señor Sí, sí, sí Hágale, hágale, hágale Cada coco tiene una pregunta Animalmente incorrecta Ok Y son preguntas absurdas Con respuestas Que también das Si quieres Contestar absurdamente Ok Entonces das ahí Destatando una toruna Y la lees A ver Eso Vamos a ver Me peleó el triner coco Y dice Le peleó el coco Si tu alimentación diaria Se basara en los comentarios De tus seguidores ¿Qué crees que comerías Constantemente? Ay, yo no sé Depende de la red social Ok Digamos En la única red social Donde yo exigo mi cuerpo Es en Instagram Pero TikTok y Facebook Es muy familiar Entonces Si nos iríamos para Si comerías solamente De Instagram Pues unos Peleando Que por qué me muestro Otros Que Que bella Si nos vamos Para Facebook Y para TikTok No comería puros comentarios lindos Me Ah, que bacán Pero eso no engorda Tranquila Los comentarios lindos No engordan No, y los peos tampoco Hay que ignorar Hay que ir a la sopa de uno ¿Cómo hornearías Ese plato entonces? Yo lo hornearía Como un sánduche Ajá El pan El pan El queso Y el jamón Y el tomate Serían los buenos comentarios Y la lechuga Serían los malos comentarios Entonces A no del sánduche Saco la lechuga Y me como el resto Ah, que bien Muy bien Siguiente coco El otro Ay, Dios mío Así me tienes Cinco cocos Bueno Si pudieras cambiar de lugar Con un político por un día ¿Quién sería Y qué escándalo desatarías Para ponerle un poco de emoción A la política? Ay, caray No sé No Política Eso Candidno entonces Pero bueno A ver Voy a responder Sería Petro Para destapar Muchas Ah, me lo puse al revés Muchas polémicas Pero ya No voy a seguir una como tal Listo Dale Por ahí una en especial Que me da mucho la atención Pero no es muy bizarra ¿Es muy bizarra? Sí ¿Será que no la aguantamos acá? No Échela, échela No, no, no Échela No, no, no Échela Esa de la gente que me tienes Que disfrazada Y esas cosas Ah Es que es bizarra Sí, sí, sí La siguiente La siguiente Ah, sí, ve Pero admítalo Sería chévere saber El verdadero chisme de eso Pues podemos hacerlo Ahora más tardecito ¿Quién quita Con otro tinto de eso? Bueno A ver Si tu mascota pudiera hablar ¿Qué crees que revelaría sobre ti? Tendrías que contratar Un abogado para tu perro No Si ese mansito pudiera hablar No, diría No, esta vieja loca Porque yo Cuando estoy sola en la casa Yo hablo sola Yo me miro al espejo Y tengo conversaciones Conmigo misma ¿Es en serio Que te regañas tú mismo? Sí Y yo soy como Sí, es que en serio Si de pronto has visto Algunas historias mías Sí Y yo a veces en la sociedad Estoy como Cintia, no, no haga eso No, o sea No, en realidad Yo soy así como Cintia, pero ¿Qué estás haciendo? Cintia, pero ¿Por qué hiciste eso? Cintia, pero Mi amor, tan boa Tú eres Cintia, pero ¿Qué? Entonces eso Y de la nada Estoy ya cantando Y bailando Corriendo por toda la casa Como un perrito mojado Yo creo que Me metería en manicomio No, pobre perro Qué pecado de mí El perro necesita un manicomio Pobrecito Siguiente coco A ver ¿Cuántos dan? Tres Tres No faltan dos Faltan dos coquitos Vamos a ver Atención No, hasta el momento No estaba tranquila Las preguntas Sí, son chéveres Imagina que puedes cambiar Un ingrediente común En todos los productos De belleza Con algo más extravagante Y exótico ¿Qué elegirías Y cómo afectaría La industria de la moda? No lo digas Niño, niño Ustedes miran lo que subrayaron Que No, no lo subrayé Lo taché Que leche no cuenta Pero no leche de vaca Bueno De mi palo De mi palo A ver A ver ¿Qué le pondría? Ay, yo no sé No sé ¿Me pondría ajo? ¿Ajo? Sí, afectaría mucho La industria de la belleza Porque por el olor Uno como que Uy Pero el ajo Tiene muchos beneficios Interno y externamente Pero por el olor Uno como que no Ajo Sin posibilidad De ponerle a eso De quitarle los malos olores Y eso No Un desodorante Ah, se se imagina Un desodorante Europeos todos Colombia, Europa Salud ¿Has besado a alguno Que sepa ajo? No, yo se lo besaba yo Hasta hoy Hasta hoy Hoy tú eres mi primer beso en la boca Vamos a verlo Eso cuenta como quitar una virginidad ¿No, muchachos? Sí Me quitaste la virginidad en la boca Yo se lo besaba yo Pero es que nos falta con lengua El último poco A ver ¿Qué hice? ¿Qué? A ver, a ver ¿Otro tachado o no? No, no, no hay tachados Si pudieras hacer un unboxing De tu propia personalidad ¿Cuáles serían los elementos Más sorprendentes Que encontraríamos? Oh, qué c*** A ver Bueno Los elementos más sorprendentes Que encontrarían Este Estás en tu caja Es tu cajita Entonces empiezas a sacar En realidad No soy tan loca Como la gente lo cree Digamos Sí soy una loca Pero una loca cuerda Antes de hacer cualquier cosa Siempre pienso Soy Una consejera Soy prácticamente una filósofa No filósofa de estudiar Sino que a todo le meto Como su Su por qué Para qué Medito mucho Soy muy tranquila Pero a la vez extrovertida Y no me gusta la vida social Pero soy muy sociable ¿Sí me entiendes? Soy muy amable Pero no me Y soy sociable Y Y soy como que Hola, ¿cómo estás? Y me encanta ayudar Y lo que necesites Pero no me gusta estar En En Parches por ahí No tienes tú ahí Cinco milloncitos Que en el tres tier Ya que están buenas No, Tato Mi amor Sí, dale Hágale, hágale Pero Me los pagan especie No se imaginan Lo que tengo tensado Para pagar Bueno, yo no más Te recibo, te recibo Un aplauso Tenemos preguntas Gracias ¡Traducción! Gracias, nena Hay una sección Que nosotros tenemos Que se llama Jungla de talentos Jungla Jungla de talentos Sí Donde me encantaría Entrar en tu jungla Tato No, no Jungla de talentos La jungla está deforestada ¡Qué rico! Ay, no Usted se pone con dobles Mi amor La de talentos No, no, no Tere, tere, tere Bueno, no Sí, la jungla de talentos Tu hermano Te enseñó Un talento Increíble Que es el de Eructar ¿Me vas a poner a eructar acá? Sí Bueno No hay cosa más rica que dirá Pero yo eructo duro Hágalo a mí O también puedo mover los senos Tire, tire, tire Cámara, cámara Vamos a hacerlo de los eructos Porque es que ni siquiera tienes que tomar gaseosa No tienes que tomar nada Lo sacas natural A ver, entonces vamos con no corto Empezando con no corto El sonido que corto Ahora uno largo Es una vez No, es que me salió, se me quedó No tengo mucha risa No, no salió por el p*** Es que me dio risa Ok Yo no miro No, pero es que no quiere salir Tengo mucha risa Ah, todavía tiene más Es que me suenan a veces como Como vaca En serio ¿Y puedes hacer las vocales? Ay, sí Yo quiero vocales Aplausos Ay, sí me dio calor Le dio calocha No Calocha, calulo, calor Qué bacano Tómese un pintito Ay, gracias Medio pena Para que vean que yo también siento penita Ay, y ahí me quedo unos gasecitos atrancados Ay, no Ay, tranquila que ya lo saco A ver, tere, tere No, ya salió Gasecito, gasecito No, ya salió ¿Ya salió? Ay, mi caos sonido Ah, es que también se eructan en silencio O sea, hago así Y sale No, así, espere, mira ¿Cómo se hace? ¿Te escuchó? No Es en silencio Por eso, vea Ahí salió ¿Y cómo es que hace esta? ¿Y cómo es que hace esta que te salgan los eructos? Entiendo No, así O sea, uno Coge el aire No, no es así ¿Cómo? Ángale, ángale Otra vez Ángale, ángale Ay, qué asco Qué rico No, se está muy bien Un aplauso A ese talento Ay, me dio penita Yo ni a calor Cintia, ¿tienes algún otro talento oculto? Sí Cuéntanos Bueno Por eso no me pongan a hacerlo acá Porque me da pena, no sé capaz Pena de que ni amor Estamos los dos solos No a todo el mundo Pero sí, tengo como esa capacidad de imitar muy fácilmente Y no sé qué pasa Que cuando veo a una persona de una ¡Pum! Le saco parecido con alguien Y así como Pero es cuando se me parece pues a un muñequito o algo así Por ejemplo, ¿a este bobo a quién se le pareció? No se parece a usted, mi amor ¿Este bobo se pareció a mí? Sí No Sí Yo no soy tan feo No, es que Usted es la versión linda Ajá Bien, bien, bien Tú sí eres de las mías, definitivamente O sea, el talento es que tú puedes encontrarle parecido a las personas con otros personajes Exacto Exacto Más que todo con muñequitos pues Entonces es muy charro Porque es como ¡Ay! Esto se parece a Patricio Pues el de Bob Esponja Sí Y cosas así O sea, tú le sacas nene al que sea Ay, sí, es terrible porque yo Yo la mayoría de veces no pienso para hablar A mí no me gusta pensar para hablar Porque me gusta es como ser esporádica Entonces si yo pienso lo que voy a decir Siento que no estoy hablando desde el corazón Cualquier estupidez que yo diga es desde el corazón y no la pienso Entonces por eso todo como que lo vomito ¿Y esa persona a quién se te parece? ¿Físicamente? No, él se parece a mi mamá ¿Y a un muñeco? ¿A usted? ¿A un muñequito? A un muñeco No, ¿sabe qué? Él se parece En la película está Antonio Banderas cuando salía todo mugroso Pues Antonio Banderas Antonio Banderas mugroso Sí, Antonio Banderas mugroso cuando era todo joven y mugroso Entonces sí, eso me pasa mucho Pero no me suelte el pantaloncito porque ya pasaron los Ella de María No, mentiras ¿Y qué estaba diciendo yo? Ah, bueno, sí, entonces como no pienso para hablar y eso Yo a veces vomito las cosas y paso por muy imprudente De hecho por eso en redes no me gusta como mucho mostrar realmente cómo soy Porque soy pasadita Lo que se puede decir que cuando estás en redes eres un personaje No Ok Eso sí, o sea, para mí eso es regla de vida Lo poquito que muestro de mí en redes porque eso es lo poquito Es lo que soy Sí No muestro realmente todo porque yo Puede sonar muy Está Sí Pero yo siento que la gente no está preparada para mi personalidad Porque ni siquiera mi círculo aún Como que la entiende Entonces porque Es una personalidad arrolladora Estrelladora O está mierdedora Yo soy como fragmentada Tienes personalidades múltiples Sí, porque digamos esa mañana cuando venía para acá Sí Bueno, me pasaron muchas cosas con el vuelo Pero a mí la verdad me dio igual yo Cuando se decede Y entonces hablando en el grupo Yo le dije a uno de los chicos Daniel Yo nunca le digo Daniel O sea, yo no lo bajo de este El perro Entonces cuando yo Le llamo a las personas por el nombre Todos son como Ah, hoy está seria Ah, hoy está Claro Claro Entonces Sí, o sea, yo es como seguro Así es con lo de Con lo de introducción Nosotros tenemos un gruto de introducción ¿Dónde está ese perro? No Ellos saben que como los trato No, pero yo los trato feo con amor Oye, yo también Ahí está Miguelito ¿Cuál Miguel? Diego Ese Entonces yo los trato con Es el p*** Es el p*** de Miguel Sobrao de tigre le dicen Sí Sobrao de mico ese No, pero no, micos Micos feos Tú eres mico linda Gracias, amor Gracias Y sabes que tengo lo tuyo No, pero es que sabes que me gustan los feos Que después los arreglos es otra cosa Ah, ¿sí? ¿Has pagado muchos arreglos o qué? No, no Solo millón Pero vea que cuando yo me metí con millón Era todo feito Y es que mi amor los vuelve lindos Yo tengo una amiga que Yo tuve por ahí un mocito que era todo feo Pero vea En exclusiva, señoras y señores Tú, un mocito Sí, yo me Y dígame Dígame, mi amor Hay una parte de nuestro programa Que se llama Dengo a la Eso que otro chambón No, pero ¿Que se llama qué? Dengo a la selva Thor Sí Y vengo a la selva Thor Es cuando Nuestros invitados O invitadas Inditadasas como tú Nos cuentan En qué están Qué proyectos hay Para este año, por ejemplo Bueno Bueno Yo Me involucro mucho con el tema de propiedad raíz La verdad Aparte de las redes Y proyectos O sea, hasta la raíz Raíz Aparte de eso Bueno, la verdad En estos momentos Mi mayor proyecto Es como mantener mi estabilidad emocional Ajá O sea Es de pronto un poco decepcionante No decirles como No, tengo este proyecto De hacer esto 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 y lo otro Pero no Yo creo que a veces Cuando las personas Están pasando por un mal momento Se enfocan tanto en entretenerse Sí Que se olvidan de sí mismas Y es donde se reprimen Se vuelven personas vacías Entonces yo Obviamente Pues mi proyecto este año Es seguir trabajando Seguirle metiéndole a las redes Hasta donde Dios me dé la gracia para eso Seguir invirtiendo en lo que invierto Y Pero lo más importante para mí es Mantener mi estabilidad emocional Seguir como conociéndome más a mí misma Porque si yo estoy bien emocionalmente Mi hijo está bien Y si mi hijo está bien En mi vida hay paz Ah, qué ch*** Un atlaso para eso Y yo sé Que tienes El método Cintia Que me gustaría que hablaras de eso Pero Atención Atención Viene el reto Porque es que es un reto Sí, cuénteme Yo también hacía retos Todos los tienes que decir con E E Leste S S El nete de Senti Bene Bene El nete de Sente Ere en métede Endende Yeles en señieve Eles nenes Wow Déjeme experiencia No, ahora sí En serio Dígalo con normal Porque en el río Muy bien El método Cintia Fue un curso Que yo saqué hace Ah, fue hace rato O ya dos años Sí En donde les mostraba A las niñas Cómo fue que yo Crecí yo en OnlyFans O sea, fue algo Como bueno Les voy a mostrar Cómo me funciona Desde mi experiencia Claro ¿Cómo es todo cuando? No, pero mira Que no todo es eso Ajá Hay que tener como también Su toque Claro O sea, la verdad No, ya hablando serio Ok Para usted ver cucarachas Para usted ver cucarachas Cerezas y duraznos En todos lados En todos lados Usted solamente ponga Eso en Google y ya Sí Entonces yo siento que para eso Hay que tener su toque Y es su toque personal Y eso no va a haber Inteligencia artificial Ni nada que lo Nada De hecho yo digo que hay viejas Que de pronto Y es cada una lo suyo Exacto Sí Pero entonces yo les di Como esas bases Que me ayudaron mucho a mí Me fue súper bien Pero lastimosamente Yo me retiré Como del proyecto Porque lidiar con gente Es muy jodido Entonces hay personas Que digamos Es como Cuando compra No sé Algo para bajar de peso Creen que con solo tomarlo Ya les va a funcionar No parce Eso es una parte Pero tú compras el producto Usas el producto Y pues lo complementas Con algo Sí Y pues compraban el curso No lo veían O no hacían al pie La letra todo Entonces yo decidí Como desistir del proyecto Porque Ay no Yo para estresarme Ay Sí Porque que crees que es magia Y que ya Trum Listo Ay Qué charla tan bacana Estoy más enamorado De ti ahora Ay mi amor Eso me dice Que cuando me conocen Te enamoras Además que es sencilla Ella es muy sencilla Ay Gracias Ya le pudo a coserito A coser el jopo Me encantó mucho La Venga ¿En serio cerró el hueco? Sí Mami ¿Y por dónde saco la cola? Porque todos mis pantalones Tienen un hueco Tan Era 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 Las 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 tirantas Era No Pero vea Y ahora yo No sé el día que yo trabaje en esto Ah También la saca Claro Yo la meto y la saco Sin que me digan Cintia Hermosa Vea por todos los huecos Tenemos un regalo para ti Sí A mí me encantó lo rico Yo sé que te gustan las tillanas Entonces Te voy a regalar mi tillana Pero también te gustan las planticas Entonces Sí Una plantica para Cintia Una plantica para Cintia Ay muchas gracias Una plaza para Cintia Una plantica para Cintia Ah bueno mi amor Ese también Esos son extras Esos son extras Pero están nuevos Tranquila Yo veré esa foto Mi amor Y me etiquetas Bueno Se la voy a mandar por privado Guiño guiño No guiño guiño No es en serio No sé si haga la mano Por modo efímero mi amor Cintia Espero que Espero que te guste ¿Cierto? Que la disfrutes Que la cuides mucho Muchísimo Yo les tengo jardinero A mis plantas Ay que bacano Ay no en serio Yo quisiera tener plantas Aunque si Yo ni plantas tengo Usted le tiene jardinero No mata Que ch*** Bien bacano Sí Mi casa es una jungla Ah sí O sea lo que no tengo De jungla acá Lo tengo en mi casa Cuando me invitas A cuál de las dos junglas A la de tu casa Y ahí pasamos a la otra Ah bueno Cuando quieras Ven tonte de pie Ven conmigo Señoras y señores Ha sido un gran placer Para nosotros Estar con la hermosísima Donde quiera Mi amor Usted mire Donde quiera Con la hermosísima Cintia Cosio Espero que te hayas divertido Con nosotros Sí Se me fue el tiempo de uno Ahora sí Besos Besos Feliz Nos vemos en la próxima Oye Mua 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 Mua